Es el mejor programa de No Somos TV que acaba de ser nominado a cuatro premios luces. ¿Qué te quema? No sé. ¿Qué te quema? Me quemo el chive, güey. Oscar, ¿sabes por qué Gloria Trevi no le gusta ponerse calzón? ¿Por qué? Porque le gusta traer el pelo suelto. ¡Caverdícola de llavero! El siguiente programa de No Somos TV es otra forma de seguir explotando gatadores. Así que apoya con tu like o también puedes irte reverendamente a la c***, madre, pe. Y te mando en combi nomás. Deja tu like nomás, ya, ya, ya. Ya te vi, ya, quejumbroso el c***. Ay, no sale Ricardo, no sale Jorge. A mí qué c***, lo ves y lo ves. Se acabó. ¡Habla, pechibolo, pulpinchibolo! ¡Estáis fritíos y día, plenitud! Sean bienvenidos a POKER CHUCHAS TE RÍES! El mejor programa de No Somos TV que acaba de ser nominado a cuatro premios luces. Aunque usted se lo crea, la gente del comercio me llamó y dice, te vamos a dar el premio al mejor marginal, al mejor enano y al mejor cabrito que tienes en tu cuerpo. Así que este POKER TE RÍES que llega a ustedes gracias a que ustedes dan like, comparten y siempre están comentando acá abajo en los comentarios de qué se trata POKER TE RÍES. Es sencillo, se van a enfrentar uno a uno, con rondas de dos, chistes muy malos. Ojo, estoy repitiendo, chistes de mierda, escritos por Mateo Carrioleca. Gracias, Mateo. El día de hoy tenemos gatadores rescatados del río Rima que ya estaban fumando pasta. Por mi lado izquierdo tenemos a nada más y nada menos que a Laura Bonzo del grupo Morales Guárez. A mi lado derecho, nos acompaña un pedazo de gente que no solo ha sido una persona que se ha dedicado a la educación, sino también a ser el hermano de Timoteo. ¡Yo lo soy! Gracias, gracias. El puy mágico también. El único puy mágico que no le paga a los romeros. ¿Cómo estás, mía? Contento de estar aquí en este programa. Me encanta el curvo en enano que hemos tenido. En la parte de atrás, por mi lado derecho, ya lo conoces. Es un... Tremendo de tremendos. Un escorpión que te manda con la cola. Oscar Tito. ¡Bueve! ¡Sú! Y a mi lado izquierdo tenemos a nada más y nada menos la persona que se enteró que en la edición anterior traje a Chapaza. Porque también eso viene de mierda. Pero le voy a decir, Josema me amenazó en un estacionamiento con un cuchillo y me dijo, ¡Sos rechuchos de un bar, que ch**as de un bar, que ch**as de un bar, que ch**as de un bar. Así me... ¿Me traes o me traes? El señor José Ema. Galleta de jengibre. Así que vamos a ir a arrancar con esta vainilla, no sin antes llamar a nuestra prostituta. ¿Qué pasa? ¡Prostituta! ¿Qué pasa? ¡Prostituta! ¡Prostituta! ¡Buena! Oye, parece un chocolate sol del Cusco, parece. ¡Buena! No, no, no. Hermano, hermano. ¡No! ¡No! Hermano, ¿qué te quema? ¿Qué te quema? No sé. ¿Qué te quema? ¡Me quema el ch**o! Bueno, el pudine gordo. Antes de arrancar, mientras voy barajando, quiero preguntarle a mis participantes, Cholo Soy, y tú, mi estimado marginal de mierda, ¿cómo se sienten el día de hoy? Genial, genial. Yo estoy estupendo, amigo. ¿Y tú, Cholo Soy? Yo así hasta el culo porque no he dormido nada. ¿No has dormido nada? No, no, no. Por eso estoy con los lentes, porque mis ojos están de sueño. Ah, todo el día lo han tenido jugando tómbola. Todas las madrugadas he estado de pollada en pollada. Muy bien. Tienen que elegir ahorita mismo presente, pasado o futuro. Cholo Soy, elige presente, pasado o futuro. Presente. Presente. Porque estás aquí, estoy aquí. Presente. No lo muestres, no lo muestres. No lo muestres. Como tú, Pipi y Lin en tus clases, no lo muestres. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! O el profesor del Colegio Nacional lo puede enseñar, pero no lo haces, no lo haces. Betorro. Me van a votar, weón. Me van a votar. Presente, pasado o futuro. Ya sabemos que, sí, claro, o sea, el futuro no tiene Betorro realmente. Muy bien. Enseñen a sus cámaras qué carta salió. Carta mayor arranca. Acá Cholo Soy tiene un seis de espadas. Entonces empieza Betorro. Pues me tienes el nueve. Dios agradece a la gente que menos tiene. Hay que agradecer, hermano. La suerte me sonríe. Pin, don Levante. Pin, pin, pin. Esta es la primera ronda. Ellos se van a enfrentar, ojo, repito, con sus peores chistes. Si me estás viendo en tu casa y tú dices, puta, quiero ver el mejor chiste. No lo vas a ver, imbécil de mierda. Así que tú, amigo, que me ves mientras estás cagando. Estos son los peores chistes. Todos ustedes saben lo que es un reptil, ¿no? ¿Un reptil? Sí, sí. ¿Perdón, conocemos los reptiles? ¡Sí! ¿Sabes? Los reptilianos, pelo. ¿Cuánto está chiquipiando, sabe, obviamente? Lo que es un reptil. ¡Chapa de chapas! Pónganlo en los comentarios. ¡Chapa de chapas! ¡Marta chiquipiando! Hay que ponerlo, hay que ponerlo. Se merece. Arranca Betorro en 3, 2, 1. ¡Poker! ¡Te ríes! ¿Tú sabes en qué se parece un reptil a una persona con gangrena? ¿En qué se parece? En que los dos mudan de piel. Oscar Tito confirma porque se ha acostado con bastantes leprosos del asentamiento humano. Muy bien. Acá ahora sí lo tenemos a Choloso. Choloso, ¿y estás preparado, hermano? ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. A veces el primer ataque tiene que ser igual de baboso, ¿eh? ¡Me va a costar! Le va a costar, hermano. Vamos, oye, mi Funko Pau de Lucía de la Cruz. ¡Tres, dos, uno! ¡Poker! ¡Chucha! ¡Te ríes! ¿Han visto Winnie Pooh, que el burro se llama Igor? Sí. ¿Has visto, has visto? Ya. ¿Tú sabes qué canción puso el doctor cuando quería colocarle la cola nuevamente a Igor? ¿Qué canción, qué canción? Brr, brr, martillazo en el ano. Brr, brr, martillazo en el ano. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Actual! Es actual, es actual. ¿Estamos lindos para el segundo golpe, sí o no, señores y señores? Claro que sí. Muchas gracias, Mónica Delta. Mi estimado Jimmy Chinchay, ¿estás listo? Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Arrancamos con el señor Buetorro. En tres, dos, uno, póker. ¡Chucha! ¡Te ríes! Todos saben acá quién es José Feliciano. ¿José Feliciano? ¡Claro! ¡Buena! Es su cosplay, su cosplay. De José Feliciano. ¿Tú sabes por qué José Feliciano ya no le enseña a mujeres música? ¿Por qué? Porque no tiene pupilas. ¡No, no! ¡Buena! ¡Buena, vena, vena, vena! ¡Huevos! El mejor chiste escrito por Betorro. Reconózcanlo en los comentarios. Fue el mejor. Si tu mamá está llorando, métele un puñete y dile, fue bueno. ¡Ay, qué malo! Ok, yo lo soy. ¿Tendrás los huevos para responder tremenda barra que acaba de hacer mi estimado Betorro? A ver, a ver, vamos a meterle. Al papá de Beto le dicen Harry Potter. Porque solo para con el ron al lado. ¡Huevo! ¡Emprentamiento de barra! Fue de barra contra barra, puta. Bien, ah. A sola barra fue esta hueva. Señoras y señores, vamos a la segunda ronda. Se lo dejo por allá. ¡Ah, la mierda, huevo! No puedo creer que me hayan hecho reír ustedes dos. ¡Hatador! Pero porque son gatadores rescatados. Tú, amiga, estás caminando por la calle y de repente ves un perro y de repente ves, no sé, a un gatador antiguo. Rescata al gatador antiguo. Está listo para arrancar con la segunda ronda. ¿Está mornito? No, 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 dímelo. Estoy ready. No, no, no. Estoy ready. Estoy ready. Ready. Muchas gracias, mi Jeffrey Dahmer. Yo sinceramente, no, yo no sé si vas a comer un sándwich de culo. No sé qué mierda. Arranca, Betorro. 3, 2, 1. Y díganlo en su casa. Póker, chucha, carriés. ¿Ustedes conocen a Mew? Sí, sí, sí. Claro, el gato, el gato. ¿Alguno conoce a Mew? Terrible, terrible Pokémon. Terrible. Terrible Pokémon. ¿Tú sabes cómo se moviliza Mew cuando se ha quedado varado? ¿No puede movilizarse? ¿Se ha quedado sin movilidad? ¿Cómo? Se va en su Mewtwo. Como en el capítulo anterior me acaba de dar cáncer, weón. Ahorita me acaba de dar cáncer. Cholozoy tiene para mi quimio. O sea, yo creo que buen chiste de Kurt Cobain en pasta. Lo metió. Lo metió. Oh, y hoy en mi caso Toffee Hipster. Toffee Hipster, señores y señores. Miren lo que dan. Cholozoy responde, por favor. 3, 2, 1. Póker, chucha, te ríes. ¿Tú sabes cuál es la consola de videojuego preferida de Beto? ¿Cuál? El Nintendo S. Y otros también. Oye, Cholozoy, yo tenía más confianza en ti, mano. Por eso te traje con tus escuelas, weón. Yo quería que sea como el Caballero Carmelo que lo mates, este mierda. Pero bueno, bueno. Elige tu carta magna y sácale la mierda, Cholozoy. 3, 2, 1. Póker, chucha. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Respetame al bebé, por favor. Respetame al bebé. ¿Qué estás haciendo? Quiero morar peinado. Se les trepa en la garrapata, Zocartito. Hace rato le estaban pasando un peine a José Mayorio. La primera vez que veo que le pasan un patrullero a un piojo. ¡Muy bien, se mamó! Vamos ahora sí. Estoy ready. Ya es la última. Ya estamos, ya estamos. Estoy let's go. Estamos, estamos. 3, 2, 1. Póker, chucha, te ríes. Corre Betorro. Ya está. El Whippy Mel más triste del mundo. Selección española, el indisciplinado. ¿Quién era? Pucha. Cuando me preguntaba, empezó a Xavi. Oh, Xavi. ¿Y Andrés? Andrés Iniesta. ¡Huey! ¡Huey! No estaba, pero... ¡Huey! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, la gente se ha reído. Calambur, calambur. Me dicen que nuestro productor se acaba de ser caca de su pantaluca. ¡Huey! ¡Huey! Hasta acá huele, pero ya. ¡Huey! No le tires. ¡Huey! 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 Entre cabros no se tiren acá. ¡Huey! Ok. Beto. No. Beto vive en un barrio que da pena. Porque Beto, en su barrio, Beto do Arena. Beto. Todavía falta el pelo. Segunda. A ver, a ver, a ver. Beto dice que su esposa es Goku. Pero, pero no, pero no es... ¡No te rupas! Espera, espera. No te rupas y te rupas, hermano. Espera, espera. No le caigan el chiste a Dende. Claro, pero... Sigue todo lo mejor que puede. Bidi, 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 para, para, pa, pa. Lo está haciendo lo mejor. Ok. Retomemos. Pa, 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 pa. Beto dice que su esposa es Goku. Pero no es Goku ni un Saiyajin que brilla. Más bien, Beto, no eres Goku. Más pareces el androide 17 de Ventanilla. Hay dos punch, dos punch. Está bien, va. Ha sido de dos tiempos. ¿Cómo te sientes, Beto? Bien, bien, genial. Ha sido de Dragon Ball, chévere. Acá, Zabaimán lo ha fetejado. Cel Junior, Cel Junior. Cel Junior lo ha fetejado. Sabón, también acá está, pero contento. Sobón, mi casa. El sudado, sobón. Tu freezer, fase dos. Freezer, hermano. Freezer, freezer. Muy bien, me gusta. Beto, ¿tienes con quién responder? O te achicas el chico. Puede ser una. Para mi caso, sí, ya pita. ¿Tú sabes cuál es el bolerista preferido? De hecho, lo soy. ¿Cuál? ¿Cuál? Camilo Insexto. Buen chiste, Camilo Sexto de Comas. Taino con la cuchara abajo. Buena, todinito. Buena. Todinito. Todinito, sus ojitos son la paz. Respeto, Cholo, soy 3, 2, 1. Beto, tú no eres Beto ni Betty. Tú eres Vete. Por eso, vete a la concha de tu madre. Puro venero, gente. También es puro venero. Pongan los comentarios. Puro venero. Puro venero. Ha llegado el momento de preguntarle a la gente que está a Troya. Siempre están a Troya. Ode a Troya. Estimado José, cuéntame. ¿Quién te ha parecido que es el mejor de esta Rona? Beto. Oye, ¿la de Ronaldinho qué hizo? ¿Hizo la de Ronaldinho? La de Ronaldinho, ve, mano. Mano, está bien que tu pata te chueca para tu mano. Es la pulga de Messi. La pulga de Messi. Muy bien. Ocardito, tú, como ex vocalista de Euphoria. Gerber. Ocardito, ¿para ti quién ganó? Creo que ganó la inclusión porque a fin todos los competidores somos marrones. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahorita hemos estado consultando con nuestro productor, el señor Yona. Y nos dice que el ganador es Beto Ru. ¡No! Otra vez, otra vez. De este fin de semana, almuerzo. Cholo, muchas gracias por haberme. Beto, Beto, Beto. Vamos a la siguiente ronda. Ayúdalo, ayúdalo. ¡Tú tal oye! Ayúdame, huevo. Oye, todo esto lo podemos sacar en blanco y negro. Para que salga la edición en blanco y negro. Buena. Buena. ¡Volando! ¡Aaah! ¡Esto retomamos! ¡Retome! ¡Retome! Estamos en la segunda ronda de Poker. ¡Chucha, te ríes! Estos enfrentamientos son mortales. En esta ronda me acompaña por el lado derecho. Nada más y nada menos que... ¡Fócate! La mujer boa también. Es para mi lado izquierdo. Desde el fondo del bikini. ¡Ja, ja! ¡Ah, se mamó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uno de los... ¡Ja, ja! Uno de los muy muys que llegan a la orilla de tu casa es el señor Cosema. No les voy a negar, ¿cómo se sienten el día de hoy? Supercabros. Supercabros, ¿tú? Idem. Idem. Supercabros, es momento de... ¡La prostituta! ¡Prostituta! ¡Prostituta! ¡Prostituta nos viene! ¡Ay, no! Perdón. Disculpa. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Perdón, señor, ¿qué le quema? ¡No, no, no! ¿Qué le quema? ¡No, no! ¿Qué le quema? ¡No! ¡Me quema el chiste! Muy bien. Voy a separar esto en presente, pasado y futuro. Muy bien, Bocartito. Presente, pasado o futuro. El futuro, porque José Martínez, futuro quiere ser grande. No le enseñes, no le enseñes. ¡No le enseñes grande! ¿Por qué no dijiste eso? Señor José Martínez, presente, pasado o futuro. Presente, porque siempre me veo igual. Ahora, quiero que le enseñen a las cámaras, ¿quién chucha gana? 3, 2, 1, porque te ríes. Oscar Tito tiene un payaso, cabrón, obviamente. Me tocó el Joker, ¿eh? Y José Martínez, un 2, que chiquitito como él. A él le tocó un drag queen, mira. El Joker es 1, entonces... Se la lleva, se la lleva a José Martínez. Oscar Tito acaba de evolucionar a Britney Spears. Va a empezar, este, Josema, que es el mal menor. Tumor benigno. Nuestro tumor benigno, Josema, empieza en 3, 2, 1. Póker, chucha, que ríes. Oscar, ¿sabes por qué los enanos ponemos más dinero cuando hacemos chancha? ¿Por qué? Porque todos pagan por cabeza. No, no, fue buena, fue buena. No, fue buena. Ahora sí, la sigue o cartito. Josema, ¿en qué se parece la cara de Lourdes Flores al Congreso peruano? En que la derecha no se quiere mover. Muy bien, ¿estás listo para responder? 3, 2, 1, póker, chucha, te ríes. Oscar, en general, si Oscar Tito compra ropa bamba en Italia, ¿sería Tito el Bambino? Buena mierda, señores, se leen en su puta casa. Pero sería Tito el Bambino, güey. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora sí, señor Oscar Tito, es momento de que se deje agarrar la culebra y estrangule al muy muy. 3, 2, 1, póker, te ríes. Si el cuerpo de Josema fuera un signo de puntuación, sus piernas serían un paréntesis. ¡Ah, la mierda! ¿Qué tal paréntesis, gente? Una tremenda huevada. Y estamos listos para la segunda ronda. Listo, listo. Denme sus cartas. Estamos repartiendo las segundas cartas. ¿Estamos listos para arrancar? Sí. 3, 2, 1, póker, chucha, te ríes. Oscar, ¿sabes por qué a Gloria Trevi no le gusta ponerse calzón? ¿Por qué? Porque le gusta traer el pelo suelto. Ahora sí, Oscar Tito, ¿estás listo para responder? Responde en 3, 2, 1, póker, chucha, te ríes. Josema, ¿por qué una esotérica abandonó a su hijo con epilepsia? ¿Por qué? Porque no le gustaban sus vibras. Malo, malo y negro, güey. El hueón de Cartagena, güey. Malo y negro. ¿Estás listo para responder? Siempre. Muy bien, mi estimado misil de cabeza. En 3, 2, 1, suéltasela. Oscar, ¿tú sabes cómo puedes matar a cinco moscas de un solo tiro? ¿Cómo? Dándole un lapo a Beto. No, pero en esos momentos que el dengue está quejando a la ciudadanía, métanle un lapo a Beto cada vez. Huevón, fue bueno. Buen trabajo, Digle, vuelvo a tu pokebola. ¡No! Ok, Oscar Tito se prepara. Como las siftiques. Así que en 3, 2, 1, póker, chucha, te ríes. Si José me estuviera confundido en una orgía porque no sabe qué voy a cometerse, ¿sería un cuy en una tómbola? Confirma. Buena. Buena. Yo creía que más como un enema confundido. Muy bueno, muy bueno. ¿Tienes una más para responder o no? Está bien ahí. Ya está bien ahí. Estoy bien. Todo cartito. Estoy tranquilo. Está bien. En estos momentos me están informando del interno. Aló. ¿Cati? No. 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 ¿Ricardo? ¿Qué? ¿Ricardo? No, no, no. No, yo no tengo la clave. No, pon la huevada. Jorge. No. Corta, 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 corta. El ganador es José Mar. Buena, oye. Grande, grande. Vamos a la final. Y estamos listos para la última ronda de Pauqué, Chucha, Terry. No, 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 no. A esta ronda final ha llegado nuestra Mónica Delta y Mónica Chang. Ambos han estado sacándose la mierda durante todo el show y es momento de repartir. Pero antes, ese fue un giro ganador que también te trae Pals Benz. Es una ruleta que entrega premios diarios, free spins o tickets para participar en un sorteo por el premio mayor. Con un depósito mínimo de 25 maracas, la ruleta se te habilita. ¡Una semana, gente! Abril, abril, el mes que estamos ahorita, se está sorteando un PlayStation 5. Una televisión de 55 pulgadas de LG. 500 soles en bono. El sorteo se transmite en vivo en la página de Facebook de Pals Benz. Y así, ¡sale de misión miserable! Y creo que deberíamos llamar a mi prostituta. ¡Sí! Que venga, que venga. ¡Prostituta! 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 ¡Me faltan cartas rojas, prostituta! ¡Prostituta! ¡Prostituta! ¡Portrae! Enseñen a sus cámaras en 3, 2, 1, ¿por qué te ríes? ¡Uy! Betorro tiene un 4 de espadas y... ¡Oh! ¡No! ¡No! Arranca, arranca, arranca. No, no, no. Cabezón, arranca. Bien, arranca. Bueno, oye, Jerry. Gasparín Mortífago. Buena. Buena, pescuecita y puño. En 3, 2, 1, póker. Chucha. Te ríes. Ahí está. Algo informativo más. ¿Tú sabías que la familia de Cholozoy es tan pobre que en lugar de tener pericos, tiene moscas? ¡No! Buena, buena, buena. La sacas al parque. La saca al parque. Ahora sí, suéltale, suéltale. ¿Josema? Le dicen serpiente a Mecaus. Uy, no. ¿Por qué? Porque se arrastra con todo el de comer huevo. ¡Buenas! ¡Buenas! Te vengué, te vengué, te vengué. Mondonguito de 2024. Muy viejo, Sema. Como la aladilla que eres. Monta de ese huevo. ¿Ustedes saben qué hace Beto tomándose un selfie? ¿Qué? Una foto familiar. ¿Todavía tienes papá? Este, no. ¿Mamá? Soy mamá, sí. Mamá tiene. Ay, ay, ay. En el cementerio. Pero es chiste de futuros. ¿Tienes una carta más, Betorro, para que no sea tan triste esta mierda? Ya. Sí. Yo estoy listo. ¿Tú sabes cómo se dice vendedor de puertas en inglés? ¿Cómo? Vendedor. Muy bien, señores y señores. Poco de coro. Señor Josema, júntenlo. Júntale, júntale. 3, 2, 1, suerte. ¿Ustedes saben por qué a Oscar Tito le dicen pañal haggis? ¿Por qué? Cabernícola de llavero. ¿Por qué? Ay, déjalo, ponte a su chiste, pues, hombre. Retomamos, 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 retomamos. Retomamos. Se cae, se cae, se cae. Repito. ¿Saben por qué a Oscar Tito le dicen pañal haggis? ¿Por qué? ¡Guy de Katy Sáenz! En blanco y negro. Solo salgan en blanco y negro. Y retomamos en 3, 2, 1, todos retomamos. En 3, 2, 1, todos retomamos. En 3, 2, 1, todos retomamos. ¿Saben por qué? Le dicen a Oscar Tito pañal haggis. ¿Por qué? Porque aguanta Pipito a la noche. Muy bien. ¿Tiene para responder el Betorro? Claro que sí. Claro que sí. Ya es la última, última bala ya. Última bala. Betorro en 3, 2, 1, póker. Chucha, te ríes. Ustedes conocen a, sobre todo a tu amigo, tú debes conocer los microbios. ¿Tú sabes qué hace, cómo se transporta un microbio de órgano a órgano? ¿Cómo? En microbios. Ha llegado el momento de deliberar. No, ¿qué es eso? Uy, no. La plata, la plata. Mientras yo les digo que en mis manos está el premio de hoy. Los 300 soles se van para... ¡Eca cash! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, Pip! ¿O qué chucha? A ti también te pagan, ¿qué pasa? Te reveran, ¿no? O con lo comien no se juega. ¡Oh, puchito! ¡Aquita, Pip, pucho! ¡Aguá, agáralo, agáralo, agáralo! ¡Aguá, agáralo, agáralo! Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Escapan lo que lo agarro. Ahora sí. Ya, ya. La dejamos de hueva mientras ustedes se van suscribiendo, se van haciendo miembro, dando like, van compartiendo. No, nos queremos. El ganador de este encuentro es... Nos queremos, no, nos queremos. Somos amigos. Betorro. No, 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 por fin, por fin. Y ahí, y ahí se van. 50, 100, 150, 200, 250. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por ver. Me dio tu fondo, me dio un c***. ¡Aguanta, aguanta! ¡Esto es Póker, chuchas que ríes! ¡Síganos en los comentarios! ¡C***!